Súper Quinteto Súper Quinteto Te aprendí a amar Desde la primera vez que te conocí Puntos recorrimos este amor Tan distinto a los demás Y hoy que no te tengo Debo aprender a vivir sin ti Con este amargo dolor Que no estoy a consumir Qué fácil fue aprender a amarte Qué difícil olvidarte La distancia nunca fue un problema entre los dos Qué fácil fue aprender a amarte Qué difícil olvidarte La distancia sí Fue fuerte de la timidez A Dios le doy las gracias Por haberte conocido Te pido que me des fuerzas Porque te he perdido Aprendí a amarte Aprendí a amarte Desde que te conocí Qué difícil va a ser Vivir sin ti Aprendí a amarte Desde que te conocí Qué difícil va a ser Vivir sin ti Hoy recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte amor Nunca he podido borrar Tu dulce imagen de mi mente Mi anhelo es volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logra con todas sus mentiras Para separarte de mí Existen mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos parecemos otra oportunidad Para irnos bien viejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Ya nunca podrán Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Ya nunca podrán Separarte de mí Y amarte, amarte sin fin y ya nunca podrás separarte de mí Y amarte, amarte sin fin y ya nunca podrás separarte de mí Amor, amor Amor